...veíamos un partido que tuvo absolutamente de todo, entre polémicas, goles y actuaciones, como por ejemplo la que íbamos a ver aquí, decíamos, Justin Alarcón iba a ser el jugador del partido, primero con esta asistencia, un pase que le permite a Vivanco ponerle el primero del Bois en la primera etapa del partido. Después, otra vez, es el propio Alarcón, el que pone esta pelota para Blanco, al comienzo de la segunda etapa, fíjate cómo le filtra el pase para habilitarlo de cara al arco, ante un Ortiz que había tenido varias dudas, y después un penal que es absolutamente inventado, le termina dando en la cabeza, es más, él se toca la oreja, le da la cabeza, y él está observando la jugada, otra vez, es cabeza, oreja, hombro, no sabemos qué vio Alarcón, aparte con una seguridad cobra el penal y obviamente Roger Torres, que había entrado en el segundo tiempo, lo hizo muy bien Roger Torres, termina aprovechando la oportunidad, una oportunidad de descontar para una alianza atlético de Zullana, que empezó a crecer a partir de ese gol, y un Bois que se retrajo, pero entraron estos dos hombres, Bazán y Torrejón, otra injusticia, en la repetición, se observa claramente, incluso hasta con el ritmo original del registro de la imagen, que entra por completo la pelota, y ahí el revuelo que se arma en la banca, lo terminan echando a Justin Alarcón, o sea, te cobra un penal en contra, no te da un gol, y encima te expulsa un jugador, y le expulsa un jugador importantísimo, Canal exclusivo de Movistar TV